Nunca lo he entendido, yo no soy pedagoga, soy periodista, yo de hecho no doy clases porque no sabía dar clases en una universidad, yo no sé que es eso de pedagogía de los medios, es que además eso de los medios para la paz, los medios tienen que hacer su trabajo, que no entiendo por qué tienen que hacer un trabajo distinto ahora, y además aún no se han investido, la palomita esta de diseño, que te extraña que no la lleves, se nota que no eres, que tú eres siempre independiente, pese a trabajar allí, tú siempre has sido independiente pese a trabajar con quien sea, pero porque es como una seña de identidad, es decir, una paloma que gase para todos, no, se ha convertido en una seña de identidad, es el mismo, yo no sé por qué se tienen que disfrazar de pedagógrafos, de la paz, si nuestro trabajo no es ese, nuestro trabajo está sirviendo nuestro trabajo, punto y final, intentando hacer algo más, si hoy somos, vengan, somos por la seguridad democrática, mañana somos por el proceso de salud, no, hagamos nuestro trabajo, gastemos más dinero en la portería, que eso sería importante, que no quieren gastar, porque los medios están los amiciados, aparentemente son todos ricos, pero los que son ricos ven que están cayendo las cifras de resultados, entonces ya, que son las televisiones, el papel, casi todo está, si no la rina, y el próximo a... Entonces yo creo que nuestro trabajo no es mi pedagogía ni baila, se sabe de tu trabajo, yo por qué voy a tener que hacer... Es que yo no soy pedagogía, de la paz, yo hago mi trabajo, el celador que haga bien su trabajo, el abogado que haga bien su trabajo, si cada uno hace bien su trabajo, cuando se toma el dedo, cuando se toma el dedo, la droga su mujer, cuando el, no sé, la gente paga los años, no tiene que pagar, no sé, pero yo creo que cada uno hace nuestro trabajo. Pero a ver, ¿será que los periodistas sí estamos haciendo bien el trabajo, el saludo? Yo me pregunto algo, me lo han comentado con los estudiantes hace poco, pasa por ejemplo que en la esquina A o B hay un accidente de tránsito, a los tres días vuelve a haber otro accidente de tránsito en ese mismo lugar, a los ocho días otro, y el periodista va y cumple el accidente a las tres veces, pero no se detiene tampoco a pensar que algo está pasando en la esquina A o B que está ocasionando un problema. Pero es porque si es un mal periodista, porque tú como periodista, si hay tres accidentes en la misma esquina, pues ya me vas un poco más allá, ¿por qué hay gente? ¿por qué tal? ¿será que el semajo no funciona mal? ¿no hay un paso de cebra? Hay mil cosas, pero es como, quítenle esto, rebajenle al lenguaje, como así vamos a ver. Entonces ahora, las FARC y PP, que son una ONG, y el ELN es una ONG, hasta donde yo sé, esta gente sigue financiándose de las extorsiones. ¿Y por qué pagas una extorsión? Porque si no la pagas, te ponen una bomba en tu negocio, te desplazan o te matan. Es decir, no sé, yo hago un trabajo. Punto. Y cada uno da su trabajo.